En julio terminó el traslado de más de 1.800 vehículos, desde el antiguo corral municipal hasta la nueva maestranza del barrio industrial. Seis meses después, este es el panorama en el terreno de 7 hectáreas. Solamente 3 y media están en condiciones para ser utilizadas, un espacio menor al que había en Villa Las Nieves. Por ahora se está rellenando la hondada para recibir más vehículos durante la segunda quincena de enero. Una vez publicado ese decreto alcaldicio, ahora en el mes de enero, en la primera quincena, ya se va a comenzar el trámite para la subasta que se estaría realizando en los primeros días del mes de marzo. En este momento hay un decreto alcaldicio que va a ser modificado, ya que de los 165 vehículos que estaban dentro de un posible remate, solo quedan 163, que ya fueron declarados en abandono al interior del corral municipal. Podríamos estar trasladando hasta ese lugar aproximadamente 400 vehículos que se encuentran abandonados en vía pública y que están con categoría de chatarra. No vehículos como vehículos, son solamente chatarras las que vamos a recepcionar. Por ahora, la Municipalidad de Punta Arenas trabaja en alistar el terreno para sacar de la vía pública todo lo que en algún momento fue un vehículo y actualmente está convertido en chatarra.